Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial en el que os voy a enseñar cómo hacer estos pictogramas que estáis viendo. Si nos vamos a la página 2, veréis que el aspecto de los pictogramas, una vez hemos aplicado el grosor a la línea, es así. Vamos a empezar por hacer primero la línea fina, de acuerdo, lo vamos a hacer partiendo de una imagen de fondo que vamos a colocar en una capa de plantilla. Bueno, pues sin más, vamos a ver el tamaño de la página, creo que son un A3, ok, vamos a hacer en Illustrator un A3, horizontal. Bien, vamos a empezar por crear la cuadrícula que estamos viendo aquí, son guías, vamos a hacer con la herramienta cuadrícula. Vamos a quitarle aquí con la guía inteligente, hacemos un clic, 420 por 297 y le vamos a decir que tenga 1, 2, 3, son dos rayas horizontales y 1, 2, 3, 3 verticales, ¿vale? De acuerdo, una vez que tenemos esto, tenemos que darnos cuenta de que esto en verdad tiene un recuadro exterior que se lo vamos a quitar, sencillamente dándole doble clic y seleccionamos y fuera, ¿ok? Vamos a seleccionar el grupo, le vamos a quitar el grosor de línea y la vamos a convertir en guías, crear guías y botón derecho nos aseguramos que pone guías bloqueadas, ¿de acuerdo? Bien, a continuación lo que vamos a hacer es la retícula esta, la roja, que la vamos a hacer en una capa aparte, vamos a dejarle esta capita para las guías y vamos a hacer una capa aparte, que se va a llamar retícula. Bien, para hacer la retícula vamos a usar también esta herramienta, vamos a hacer simplemente una línea vertical, que mida 50 de ancho, 50 y 66. Vale, vale, 50 de ancho, 66 de ancho, hemos dicho que horizontal es 0 y vertical es 1. Bien, y esto lo vamos a poner con un grosor de 0.5 de color rojo. Vale, ahora esto lo que vamos a hacer es que vamos a dibujar con la herramienta segmento de línea, vamos a dibujar aquí con shift, asegurándonos que tenemos la guía inteligente, vamos a asegurándonos que mide de ancho 50, ¿ok? Y lo vamos a bajar 40 milímetros y luego 16, pues nada, le damos flecha negra, enter, horizontal 0, 40, copiar, ya le damos de nuevo, le ponemos 16 y copiar. Vale, esta es la idea. Bien, ahora vamos a agrupar esto, esta retícula, comando G, y nos vamos a acercar de que estás justo en el medio de las guías. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a hacer un método que es un poquito chapú, pero nos va a valer perfectamente, que es hacer con un cuadrado, vamos a hacer aquí. Vamos a asegurarnos mirando por aquí que está todo perfecto, voy a pasar para detrás y voy a utilizar el panel alinear, utilizando el objeto amarillo, como digamos, de referencia, el objeto clave, vamos a decirle aquí al centro y al centro. Bien, y aquí hay algo que sobra. Esto no me he dado cuenta yo antes. Ah, claro, porque le iría a copiar. Ok. Fuera esto, ya tenemos eso centrado. Y ahora vamos a aprovechar para poner la foto de fondo. La foto es un dibujo hecho a lápiz que ha sido escaneado. Lo que vamos a hacer es con la herramienta rectángulo, letra M, vamos con la gestión inteligente a dibujar de aquí de nuevo un rectángulo. Vamos a decirle archivo colocar. Vamos a buscar la imagen que necesito, es esta. Vamos a hacer un clic. ¿Vale? Y lo vamos a poner de fondo. Vamos a seleccionar el cuadrado amarillo y la imagen de fondo y vamos a hacer el comando 7. Ahí tenemos la máscara de recorte. Bien, vamos a hacer una cosa. Esta máscara de recorte la vamos a meter en una capa nueva, que la vamos a llamar plantilla. La retícula la vamos a bloquear y la plantilla la vamos a poner por debajo. Ahora, tenemos que ir centrando la imagen. ¿Cómo la hacemos? Podemos utilizar dos métodos. Lo pulsamos aquí y podemos con cuidadito ponerlo. Hay que hacerlo más o menos a ojo. Tampoco hace falta que sea súper exacto. Podemos mirar el PDF, más o menos por ahí. Un poquito más para arriba. Y aquí ya hemos terminado. Lo que vamos a hacer ahora es duplicar lo que sería todo, tanto retícula como foto de referencia. Vamos a quitar el candado a la retícula y seleccionamos ambas cosas. Letra V, Enter. Vamos a decirle 420 que mide el A3. Y lo vamos a dividir entre 4, que son las que queremos. Vamos a previsualizar. ¿Veis? Nos quedaría perfecto. Pues copiar y comando D, comando D. Ahora vamos a seleccionar todo esto, de nuevo Enter, aquí vamos a poner 0, 297 entre 3, copiar, comando D. La capa de retícula, vamos a darle doble clic y la vamos a quitar lo de imprimir. Para asegurarnos de que no se puede exportar por error esta retícula. Y le vamos a poner el candado de paso. La capa de plantilla directamente la vamos a convertir en plantilla. Si queréis, pues podéis quitarle lo de Atenuar. Esto ya es asunto vuestro, cada uno. Le vamos a quitar el candadito temporalmente porque tenemos que ir centrando, digamos, cada una de las imágenes. Antes os dije que lo podéis hacer con este botón. También le podéis dar doble clic. Entramos en modo de aislamiento y con cuidado podemos arrastrar hasta que lleguemos al punto adecuado. Podemos tomar como referencia esto. Más o menos es así. Lo malo de trabajar en modo de aislamiento es que no podemos ver de referencia la retícula. Tenemos que salirnos del modo de aislamiento para poder ver la referencia. Bien, esto lo vamos a hacer luego. De momento lo que voy a hacer es reemplazar las que están aquí abajo, estas seis. Las voy a reemplazar. ¿Por qué? Porque son otro archivo que está escaneado, vamos a seleccionar estas seis para que nos aparezca en ventana panel enlaces, aquí. Quiero que me aparezcan, vamos a sacar el panel enlace, iluminadas, ¿lo veis? Aquí aparecen como seleccionadas, hay seis, pues le voy a dar al botón reenlazar y le voy a decir que esas seis me las reemplace por este otro archivo. Me lo va a preguntar seis veces. Vale, ya hacieron los panel enlaces y ahora me voy a dedicar a mover esto y colocarlo en su sitio. Bien, yo utilizo mucho los cursores para colocar poquito a poco las cosas. Si queréis modificar a cuánto tienen que mover los cursores podéis ir a preferencia, comando K, y donde dice incrementos de teclado, aquí es donde decidimos cuánto tiene que moverse cada vez que pulsamos un cursor. Luego, si queréis ir de diez en diez con los cursores, pulsáis Shift y se multiplicará por diez la cantidad que hayáis puesto en incremento de teclado. Vale, aquí la referencia es el medio de eso, es algo así. Vale, vamos allá. Hay que tener cuidado al mover la máscara porque a veces sin querer falla. No sé si está centrado eso, parece que sí. Vale, así más o menos. Así se va a quedar. Luego, una vez que estén dibujados, siempre los podemos reorganizar, recolocar, lo que queramos. Este, por ejemplo, yo sé que el dibujir tiene que sobresalir el círculo, entonces si queréis, aunque no es necesario, pero si queréis podéis darle al botón contrario, a este. Y podéis subir un poco esto para verlo por completo. Vale, aquí sucede justo al revés. Ahí podéis dar un poquito para abajo. Aquí va en la calculadora. Este es totalmente simétrico, creo yo. Vale. y y y y y y y y Ok, ahora es momento de bloquear la capa de plantilla Crear una capa nueva que va a ser donde dibujemos Esto se va a llamar pictogramas Y guardar, vale, con una mayúscula S vamos a guardar ya esto con un nombre Por si las moscas Vamos a empezar a dibujar Bien, este ejercicio, si bien se utiliza la herramienta pluma Como casi todos los pictogramas son simétricos En realidad no es como muy complicado hacerlo Es bastante rápido Vamos a empezar ¿Cómo podemos hacer, por ejemplo, estos auriculares? Bien, lo primero que hay que tener en cuenta es que Los auriculares son completamente simétricos Con lo cual lo único que tengo que hacer es dibujar una mitad y reflejarla ¿De acuerdo? Aparte, el dibujo da igual como esté Que esté simétrico, que no lo esté, que esté más arriba, más abajo, más ancho Al final el dibujo definitivo, el que tú haces con la pluma o con cualquier otra herramienta Ese es el que cuenta Me acabo de dar cuenta que no he hecho los textos Entonces, antes de empezar a dibujar, voy a hacer los textos Esto lo podría haber hecho ya cuando hice las retículas Pero no pasa nada, lo voy a hacer ahora Voy a hacer una capa aparte Voy a seleccionar la herramienta de texto A ver los textos como van Bien, van todos centrados Con lo cual vamos a utilizar la característica de texto que es párrafo centrado No vamos a hacer un texto de puntos, vamos a hacer un texto de áreas La línea base del primero está ahí Pues mira, hacemos algo así Hacemos algo así y luego ya lo vamos a reubicar Con alt, para que esté perfectamente simétrico Vamos a hacer más grande para que sobresalga Ya que hay palabras que son más grandes Vamos a buscar una palabra que sea la más larga Tipo IT department O por ejemplo Sí, cualquiera de estas IT department, creo que es la más larga Y de debajo department, directamente Vale, pues vamos a hacer eso Vamos a escribir aquí, por ejemplo IT department Vamos a darle a enter Y vamos a poner department Vamos a poner las características que nos indica el PDF Que viene a ser Tipografía stem medium de 23 No pone nada más Ok Pues nada, aquí arriba Stem medium 23 Y ahora vamos a sacar en párrafo Vamos a dar a alinear A centrar Ok Bien, ahora es el momento De bajar el texto Para que la primera línea Coincida con esa línea roja Más o menos así Me sobra por los lados Vale, puedo recoger un poco Me sobra por abajo Ajá Puedo recoger un poquito Y a partir de ahí Todos los textos van a encajar De una manera u otra en este Así que vamos a duplicarlo Como digo, esto lo tendríamos que haber hecho Quizás antes Pero no pasa nada Vamos a hacerlo de nuevo 420 entre 4 Y aquí 0 Bien Y los textos de momento Los vamos a dejar para el final Ahí los bloqueo Y me voy a los pictogramas Sigo con la explicación De cómo se hacían las auriculares Bien, hay dos maneras Podemos perfectamente partir De un cuadrado La reventa rectángulo Ahí yo puedo hacer así con alt Siempre lo importante Es que todo esté dibujado Desde el centro Eso es lo fundamental Como digo No importa que el dibujo No sea simétrico Pues aquí el dibujo Voy a empezar a dibujar Con una línea muy fina Del tipo 0.25 O 0.1 Así Que no es simétrico No pasa nada Puedo mover el dibujo de debajo Puedo molestarme En hacerlo Como me dé la gana Esto Voy a mover un poco El dibujo de debajo Aunque tampoco es como necesario Pero lo voy a hacer un poco Para que sea un pelín más simétrico ¿De acuerdo? Algo así Como digo Perfectamente Podríamos dibujarlo así Esto por ejemplo Podríamos hacer así Para abajo Podríamos Curvar Para que sea una semicircunferencia Perfecta Perfecta Y esto Lo podríamos subir un poquito Con los cursores Y cortar aquí abajo Por ejemplo Necesito cortar aquí Pues saco las reglas Saco una guía Cojo la herramienta tijeras Letra C Y donde dice Formar intersección Hago un clic Y aquí donde dice Formar intersección Hago un clic Este método Es un buen método ¿Ok? Pero hay otro método Que en mi opinión Es incluso mejor Voy a desbloquear las guías Esta la voy a borrar Voy a volver a bloquear La pluma Bien Clico aquí Shift Para que salga perfectamente recta Clico Shift Para que salga perfectamente horizontal Hasta donde dice Formar intersección Clico Ya está Ya tengo ahí He hecho una L No le he puesto color Por cierto Voy a poner aquí 0.25 Y ahora esta L Yo la puedo curvar Siempre que yo quiera Con la flecha blanca Selecciono la flecha blanca Selecciono ese punto Curvo perfectamente Para que salga Mi circunferencia Y así Me ahorro varios pasos Voy a tener que estar Cortando Poniendo una guía Etcétera Esa es mi opinión Todo lo demás del ejercicio Pues prácticamente es lo mismo Vamos a poder hacerlo todo De varias maneras En mi opinión Esta es la forma más rápida Auricular Podemos hacer de muchas maneras Pero hay que tener en cuenta Que es simétrico Tenemos que intentar conseguir algo así Esto se puede hacer de muchas formas Pero una de ellas Es como una especie de hexágono Por lo tanto Yo voy a utilizar un hexágono Que creo que es el mejor método Me voy a poner por aquí En el medio Y con shift Voy a hacer un hexágono Y también con shift Lo voy a girar Bien Yo lo que veo Es que Este hexágono Yo lo puedo cortar perfectamente Con la tijera aquí Lo que sí os recomiendo Es que cualquier cosa Que cortéis En este ejercicio Por favor La seleccionéis antes Porque si tú cortas Con la tijera En algo que no está seleccionado Aquí por ejemplo No va a haber problema Porque no se va a equivocar Pero aquí abajo No sabemos dónde va a cortar Puede que corte la línea esta Que corte esta Entonces Para que eso no pase Seleccionamos el hexágono Y tijeras Clic Clic Ya puedo borrar este lado Y listo ¿Vale? Bueno Como veis Esto está obviamente Muchísimo más estrecho Tengo que conseguir Bajar esto Incluso puedo Coger con la flecha blanca Estos dos Traerlo un poco más para acá ¿Cómo puedo hacer Que esto esté un poquito más abajo Esto un poco más arriba Hay varios métodos Yo puedo hacer chapú Que es así Seleccionando uno Voy a hacer Un, dos, tres, cuatro, cinco Y hacer este igual Un, dos, tres, cuatro y cinco Pues es un método Totalmente válido No voy a deshacer Porque otro método Que voy a enseñar Es simplemente Seleccionando Con la flecha blanca Este punto Y este punto Y con la herramienta escalado Pues yo puedo hacer Simplemente un clic En esta herramienta Un doble clic Darle a previsualizar Y escalar eso Hasta que yo consiga Más o menos Lo que busco Lo bueno Que es simétrico Porque lo está haciendo Desde el centro De la figura ¿Vale? Ok Además creo que es Bastante Más largo Con lo cual Bien Voy a intentar coger Este punto Y este punto Me voy a acercar aquí Y voy a intentar Que coincida Con comando y Hago así ¿Qué estoy consiguiendo? Que coincida Con la parte final De la línea Y al mismo tiempo Se está alargando También por aquí El segmento ¿Ok? Bien Yo creo que ya lo hemos conseguido Por aquí arriba No se tocan Con lo cual Habría que intentar Que este punto Con cuidadito Lo alargamos Hasta que diga Forma la intersección Fijaos que ponía sobre De esa manera Sabemos que es como Una proyección De la línea Y ahora Basta con seleccionar Este punto Y un shift Este punto Y vamos a curvarlo A ojo Si alguien considera Que no está bien Yo por ejemplo Veo que todavía Habría que bajarlo más Para que no esté tan inclinado Pero No sé Yo lo voy a dejar así Si queréis hacerlo mejor Lo hacéis mejor Pero a mí me parece Que así está bien Es una cuestión De lo que quiera El diseñador finalmente Bien Esto es un objeto Y esto es otro objeto Vamos a unirlos Por la parte de debajo Porque si no Cuando lleguemos A ponerle grosor No se produciría Esta unión redondeada La única forma De que se produzca Es que esto Forme un único trazado Con esto solo Para eso Comando J Que es unir trazado ¿Vale? En el momento Lo voy a poner cerca Para que veáis Lo que está sucediendo En el momento Que tú coges Dos puntos cercanos Y le das a comando J Se unen ¿Ves? Y ahora esto es una única línea Un único trazado Vale A continuación Vamos a seleccionar El trazado Letra O Que es para hacer simetría Nos ponemos en la guía Alt click Y hacemos una simetría Perfecta Flecha blanca Seleccionamos Los dos puntos Le damos a comando J Incluso si queremos Hacerlo súper súper bien Seleccionamos este punto Y le damos a este botón Para cerciorarnos De que esto va a ser un punto Ay perdonadme Uno de los errores Que he cometido Es que al hacer la simetría He tomado como referencia A la línea roja Y no el punto de ancla Uy Eso me hace que me ponga Dos puntitos Súper cerca Pero que no son idénticos Entonces Me pongo en el ancla Alt click Copiar Ahora aquí tengo un punto Y aquí tengo otro punto La forma de que se convierta En uno solo Es seleccionar ambos Y darle a comando J Y darle aquí Para cerciorarnos De que esto es un punto De curva Pues sigue sin serlo Amigo mío Ah No me los ha puesto juntos Porque no se tocan Vale Rectifico Ok Hago la reflexión Bien Ya tengo dos objetos La forma de la que Sí o sí Va a quedar bien Es seleccionando los dos Y aquí arriba Diciéndole Centrar Y centrar Hay que tener cuidado De que no esté centrado Con la mesa Sino que esté centrado Con la selección Vale Entonces seleccionamos los dos Seleccionamos con la selección Y le decimos al centro Y al centro Y al centro Y ahora comando J Ahora por narices Como estaban encima Uno del otro Solo puede haber un punto Ah pues no Ya no sé qué hacer Ya me retiro Esto me vence ¿Cuántos puntos hay aquí? Dios mío Algo estamos haciendo mal Vamos a intentarlo de nuevo Vamos a ver ¿Qué es lo que hay aquí? Bueno Voy a intentar una vez más Y si no Pues lo dejaré así Bien Esto es una línea Esto es otra Aquí en medio no hay nada ¿Vale? Bien Voy a seleccionar Estos dos puntitos Le voy a decir Al centro Y al centro Y si queréis En lugar de comando J Le podéis dar aquí Vaya Pues es que estoy alucinando Porque me está haciendo Los puntos que le da la gana Al programa Será algo de la versión esta Pues nada Vamos a coger Bueno Lo voy a dejar así Porque algo se me está escapando Está clarísimo Debe ser por haber trabajado Con la pluma Así Así me vale De todo modo Luego cuando le dé grosor Va a quedar bien Vamos a hacer el texto Venga Un clic En este caso Sí que vamos a hacer Solo un clic Porque es un texto de punto Vamos a poner Las características Que pongan aquí Son Es un texto De tamaño 42 SF Alborcrest Vale Tamaño 42 La tipo es SF Alborcrest Heavy SF Alborcrest Heavy 42 Tracking 30 Pues venga Tracking Comando T Para sacar el panel Párrafo El panel carácter Y aquí le decimos 30 Y ahora el texto Lo que vamos a hacer Es colocarlo a ojo Y le vamos a dar Objeto Expandir O si queréis Texto Crear contornos Vale ¿Por qué? Porque hombre Es fundamental Que si hacemos un pictograma En el que incluimos Alguna letra Alguna palabra O tal De este tipo Quede convertido A contornos Vale Le voy a dar a mayúscula X Para que se invierta De hecho le voy a poner aquí Grosor 025 Así se ve que son líneas Y cuando abra yo esto El día de mañana No me va a andar pidiendo Una tipografía En el caso de aquí Es distinto Porque este caso Es que a lo mejor Se modifica el nombre O algo Entonces siempre sería Como mejor Temporalmente Guardar el archivo Illustrator Con esto Como un texto Y a la hora de mandarlo A producir Ya sea a imprimir Mandarlo a la web Esto ya Si que tú puedes Coger y trazarlo Si va por ejemplo Para vinilo O lo que sea Vale Bien Vamos a hacer el micrófono El micrófono Es un rectángulo Simétrico Perfectamente Un poquito más arriba Así está bien Y esto lo vamos a hacer También con la pluma Ponemos perfectamente Donde dice ancla Hacemos un clic Por ejemplo Hasta aquí Flecha blanca Clicamos en este punto Y vamos a redondear Esto hasta donde Consideremos oportuno Pues básicamente Es redondear esto Como queramos Y cortar donde queramos Vale Yo voy a cortar Por ejemplo La tijera por aquí Y listo Si queréis dejarlo más largo Dejarlo más largo Esto ya es Asunto vuestro Vamos a cortarlo por aquí Es que en realidad No coincide tanto Pero vamos Así se va a quedar Vale Vamos a pasar al siguiente Comando S Siempre Para guardar Después de haber hecho algo Bien Este lo podemos hacer O bien inclinado O bien en vertical En este caso No es muy complicado Hacerlo inclinado Puesto que es Inclinación 45 grados Así que si queréis Lo podemos hacer inclinado Vale Vamos a hacer Un rectángulo Me da igual La anchura y tal Porque esto Al inclinarlo con shift Ya está 45 grados Y ya puedo yo jugar aquí ¿Veis? Ya puedo yo Ponerlo más o menos A mi gusto Al estar inclinado Con shift Nada Redondeamos Si hay que moverlo o algo Pulsar shift Que es lo que te va a asegurar Vale Más o menos está así Sí Bien Ahora vamos a hacer Estas líneas ¿Cómo las hacemos? Pues cogemos la herramienta segmento Ponemos por ejemplo Donde dice centro Pulsamos alt Para que salga hacia los dos lados Aunque en realidad no es necesario Shift para que salga 45 Eso sí que sí No es necesario Porque en realidad Lo que voy a hacer Es cortar aquí Con la tijera Esto lo borro Y esto con la letra O No Perdón Esto lo voy a mover Con shift Hasta donde me dé la gana Porque que yo sepa No hay una medida exacta Creo que no la hay Y con la O Pulso aquí Ah pero sin alt Porque quiero girar a mi antojo Y pulso shift Y alt Para hacer la reflexión Ok Ahora selecciono estos tres Igual letra O Y el eje de simetría Pues será por ejemplo Aquí en donde dice ancla Pulso shift Y alt Alt para duplicar Shift para que quede 45 grados Ya lo hemos terminado La pluma Me pongo donde dice ancla Pulso shift creo Aquí Un clic Y esto Es una línea Que se puede hacer Con segmento Perfectamente Con shift A ver si se va a quedar Ya está Vale Con abando S Hemos terminado este Vamos a hacer el ratón Este es súper sencillo Alt Vertángulo Redondeamos Aquí un circulito Letra L Y por último Segmento Vamos a clicar fuera Segmento Que es el menor que Vamos a hacer una línea aquí Que no aparece en el pdf Porque se ve que se ha perdido Por el camino Pero aquí hay una línea Vale Comando S Pasamos a lo siguiente Esto ¿Cómo va? A ver Pues esto es un rectángulo redondeado Otro rectángulo redondeado Vamos a empezar por ahí Esto es lo único que realmente Sí es simétrico Creo yo Esto es como un rectángulo Con lo cual hay que hacerlo con alt Todo el tiempo Vale Más o menos va por ahí Esto lo podemos bajar sin miedo Lo podemos redondear a la perfección Bien Y ahora Es un poquito Más ancho Es que creo que el dibujo Está un poco mal A ver La plantilla La veo Que hay que escalarla He cambiado un poquito De tamaño Y la voy a poner ahí Más o menos En el centro Bueno Como os he dicho antes Hay que pasar un poco del dibujo Porque al final El dibujo Lo decides tú Mientras lo haces a ordenador Vale Y esto Realmente no es simétrico Con lo cual Lo voy a hacer también A mi antojo Ups Estoy dibujando la capa que no es Cuidadín 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 Que se me ha olvidado De bloquear la capa plantilla A ver Vale Esto es un redondeo Pero no tan Esto es un redondeo Y esto es un redondeo Más abajo Algo así Pues sí Algo así es Bien Y ahora estos dos Lo vamos a combinar Con busca trazos Busca trazos Por aquí Lo vamos a poner Por aquí Esto lo vamos a cerrar Estos dos Estos dos Los podemos combinar De manera definitiva O con alt Si queréis Los podemos unir Por si después arrepentís Si tenéis que andar cambiando algo Vale Pluma Bueno Pluma O realmente No es ni siquiera necesario Vamos a hacer Un rectángulo Que no es simétrico No es simétrico Con lo cual Tijera Por aquí un clic Por aquí otro clic Donde ponga aquí Intersección Hacemos otro clic Con la tijera Y aquí donde ponga Intersección Otro clic Y ahora todo eso Lo borramos Bien Ahora vamos a A usar la herramienta Segmento Hacemos aquí con Shift Una línea recta Vamos a duplicarla Con Shift Para que salga Perfectamente recta La vamos a cortar Con Shift Para que salga recta Duplicamos con Shift Y acortamos Esta es la idea El lápiz El lápiz Sí que lo vamos a hacer De pie Porque luego Va a ser mucho más complicado Hacerlo en En diagonal Porque además Es que no son 45 grados Entonces para esto ¿Cómo lo hacemos? Vamos a tomar medidas Las medidas las podemos tomar A lo cutre Con una línea segmento Aquí En plan La hacemos Y miramos lo que dice El panel Transformar Que nos dice Que de aquí Aquí hay 20 O podemos usar Una herramienta Que es La regla Que está Donde La goma No Cuentagotas Aquí está Herramienta medición Este básicamente Nos va a sacar El panel info Bien Y igualmente Aquí donde diga distancia Nos va a decir Que hay 21 de largo Más o menos Entonces 21 por Aproximadamente 6 Vale Pues entonces Vamos a hacer una cosa Hacemos un rectángulo De 21 por 6 O sea 6 de ancho 21 de largo Y esa va a ser Mi lápiz El cuerpo La punta Vamos a ver Que dice la herramienta Medición Es un triángulo Que mide más o menos 6 de largo ¿Cómo lo hacemos? Pues cogemos un triángulo Vamos a ponernos aquí Donde dice centro Los polígonos Una salta pulsar Al salen siempre Desde el centro Bajamos con la flecha Hasta que tengamos Tres lados Pulsamos shift Para que salga de pie En cuanto a la anchura Como esto media 21 El triángulo Queremos que mida 21 Vale Entonces A ver Vamos a pulsarle aquí Centro Y donde dice ancho Vamos a poner Aquí hay algo que falla Esto mide 21 de alto Perdón que me lío 6 de ancho Y aquí vamos a poner 6 de ancho Y hemos dicho Realmente que media 6 de alto Creo Pues 6 de alto 6 por 6 Y le vamos a dar La vuelta Con shift Vamos a bajar Con cuidadito Aquí con shift Vamos a ponernos Justo aquí Con comando y Para asegurarnos Que esta línea Coincide con esta otra Seleccionamos El triángulo Y con la tijera Hacemos corte aquí Corte aquí Y esto Lo borramos ¿Por qué? Porque si no luego Cuando pongamos Más gruesa esta línea Esta línea Puede haber problemas Entonces vamos siempre A intentar evitar Las líneas Solapadas Siempre A ver Herramienta dimensión Vamos a medir Aquí arriba Esto mide Más o menos 4 y medio Y de aquí a aquí Es como 3 y medio Vale Pues entonces Hacemos lo siguiente Hacemos aquí Una línea Bien Y con la flecha Le decimos 0 Y 3 y medio Para abajo Y ahora Tenemos que hacer Un Rectángulo redondeado Que mira 4 y medio De alto Entonces Vamos a coger Vamos a hacerlo Desde el centro Bien De alto Vamos a ponerle 4,5 Y de ancho Va a ser a ojo Bastante a ojo Así va a ser Lo voy a subir Con cuidado Con shift Vale Y redondeo arriba No es como Redondeado del todo Y aquí Pues clico Shift Clico Lo quito Y ahora Aquí lo que tengo que hacer Es con la tijera Selecciono Y le digo Aquí que corte Y aquí que corte Y esta línea No se puede olvidar Borrarla Bien A continuación Con la pluma Me voy a poner aquí En esta esquina Creo que es ahí Sí Clico Con shift Más o menos a ojo Si queréis tomar medidas Pues tomar medidas Y con shift Vamos a bajarlo Hasta aquí Vale Y ahora Dejamos de dibujar Flecha blanca Y redondeamos Ya está Vale Ya tenemos el lápiz Ahora lo agrupamos Comando G Vamos a salirnos del modo Comando Y Y ahora llega el momento De girarlo Que obviamente Puede que no coincida La verdad No sé cuántos grados Va girado Vale Más o menos así También lo hemos hecho mal Mira Voy a repetirlo Porque así no es como se hace A ver si soy un poco chapú Hay que ponerle La puntita Aquí Vale Que coincida la punta del lápiz Con la punta del lápiz Coges la herramienta Para rotar Haces un clic En el ancla Y a mano Giras los grados Que tú estimes necesarios Ya está Así de sencillo ¿Que te has quedado Un poco para atrás? Pues Un poco para abajo Y ya está Perfecto Comando S Vamos a hacer la tele Que esto es súper fácil Esta creo que sí es simétrica Vale Y por aquí va la base Que no es simétrica Para nada Y aquí hay un segmento Que es tal que así Que luego lo pondremos muy grueso Y aquí hay una línea recta Otra 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 Esto es complicado A ver Lo estoy haciendo así Para luego curvar Y este punto Que sea de curva Vale No se parece en nada Esto obviamente Lo podéis dibujar Como os de la gana Lo podéis dibujar Con la pluma Directamente Del tirón Haciendo curvas Esto ya depende En realidad este Yo lo dejaría Para el final Cuando le pongamos El grosor Porque es que cambia Muchísimo 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 Un más leve movimiento Cuando tú le pones Un grosor Vale Cuando tú le pones Un grosor Muy ancho El tipo Lo que tenemos Que ponerle Anda Mira Voy a poner Ejemplo A ver Esto Vamos para abajo 9 puntos Eso Lo demás Cuánto es Lo demás es 6 puntos Vale Bien Pues mira Yo le pongo 6 puntos A esto Y fijaos Y este 9 Aunque no lo voy a hacer Ahora Este va con 9 Y este va con los remates Redondeados ¿Si? Vale Pues este Cuando tú le pones 6 Fijaos Que es Súper difícil Conseguir El resultado Final Porque en realidad A la más mínima Que tocas algo Por ejemplo Aquí Esto tendría que estar Más abajo Y a la más mínima Que tocas este Manejador Pues cambia la inclinación De esto Una vez más Repito Depende mucho Del resultado final Que tú quieras Más allá De lo que te sea Lo que te diga el dibujo Lo voy a dejar así No voy a dar más vueltas Aquí por ejemplo Hace una curva fea Voy a intentar Que esa curva fea Desaparezca Y si no lo consigo Así Fijaos Como ya ha desaparecido Así que es curiosísimo Y aquí también Había una curva Un poco fea Esto es cuestión De manipular Los manejadores Hasta que se queden Bonitas las curvas ¿Vale? Así se va a quedar De todos modos Lo voy a dejar Como estaba El 0.25 Y me voy a pasar Al siguiente Comando S Bien Vamos a hacer este Que es bastante sencillo Este Básicamente Consistiría En hacer Un rectángulo Por aquí Algo así A ver Que tengo que mirar Esto es completamente Simétrico Vale Vamos a hacer una cosa Bien Se me ocurre Lo siguiente Esto tiene que ser Como hasta aquí Y como hasta aquí Entonces yo redondeo Todo Y realmente Esto me va a servir Para hacer esto Para hacer esto Os cuento Esto por ejemplo Es lo que se va a usar Para hacer Esta parte Sí Y también es lo que se va a usar Para hacer esta parte Con lo cual A ver Se me ocurre Podemos cortar Por ejemplo Por la mitad Aquí Podemos cortar Perfectamente Y vamos a cortar También por aquí Esto Lo podemos Desechar O lo podríamos Intentar poner Coincidente Esto ya es asunto Nuestro Voy a borrar ¿Qué hago con esto? Pues voy a hacer Una reflexión Aquí Lo voy a poner En horizontal Así Vale Y también lo voy a poner En vertical Uy Que mal lo estoy haciendo Vale Una vez que lo he conseguido Hacer así Voy a hacerle así Así Vale Esto es lo que yo proponía Esto y esto Debería ir unido No tengo muy claro Si se va a quedar Un punto aquí en medio Lo quitamos con la pluma Hacemos así Y ese punto sobra No sé si hay otro punto Ese punto también Debería sobrar Ah No está perfectamente A veces podemos intentar Quitar los puntos Con Con la flecha Blanca Pero es un poco arriesgado No sale Bueno Igual Así se va a quedar Vale Me lo he hecho regular Pero bueno Venga Selecciono este Tijeras Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer primero Esto lo vamos a poner Vale Me he pasado de listo Esto vamos a duplicar Con alt Ahí Este fuera Vale Esta forma la duplico Lo tengo aquí Con lo cual En teoría Debería funcionar Que yo uniera Esto con esto Voy a unir Voy a unir Este punto Con este punto Donde diga Ancla Ancla Y ahora tengo que eliminar Esto Pues vale Selecciono Tijeras Corto ahí Y corto ahí Vale Y esto lo borro Vale Por algún motivo No se ha cortado Ahí Esto fuera Esto lo voy a unir Con esto Comando J Esto lo he cortado Sin querer Vale Esto con esto Lo uno Aquí igual Pluma A ver Tengo que darle Donde dice Ancla Donde dice Ancla Y ahora Selecciono esto Y aquí arriba Con la tijera Corto Esto lo borro Estos dos Lo uno con esto Comando J Bien Esto por ejemplo No se puede unir Ni a esto Cuando una línea Está abierta No se puede unir A otro objeto Que esté cerrado Perpendicular O como este Que está tangente Eso no tiene ningún sentido Las únicas líneas Que se unen Con comando J Son aquellas Que están Los puntos Uno encima del otro O que Están sin tocarse Pero quieres que se Por lo que busca Una línea intermedia Etcétera Y ahora con pluma Aquí hacemos así Hasta donde diga Con shift Y atrasado No se que está pasando Pero no funciona El shift Ah Ahí Que cosa más rara Está funcionando mal Esto si que no lo comprendo No se por qué No funciona el shift Aquí No se voy a quitarle aquí a inteligente Me estoy volviendo un poco loco Ah Es por el ancla ¿No? O que hay un ancla O que es lo que hay aquí Se está volviendo loco esto No se que es lo que pasa aquí Pero no está funcionando Por algún motivo No tengo ni idea Que es lo que está pasando Vale Vamos a hacer esto Bien Ya está terminado Menos esta línea Que como digo No sé lo que pasa Aquí unimos Se supone que shift Debería hacerme Recta No sé por qué No me deja tocar ahí Bueno Voy a poner aquí Y voy a poner aquí Donde dice formar intersección Y este trocito Ay señor ¿Por qué está pasando esto? Ah claro Porque he cortado el otro sin querer Bueno Pues lo voy a hacer de otra manera Ya está Siempre hay que buscar Un método alternativo Ahí con cuidadito Lo hacemos arrastrando No sé por qué No funcionaba el otro Comando S Ya tengo hecho Un nuevo pictograma Y vamos a hacer este A ver Este Vamos a hacer La parte de abajo Que es un poco Lo más complicado Vamos a ver Esto se puede hacer Con la base Con la base De un triángulo Perfectamente Bien Vamos a hacer un triangulito Vamos a hacer un triángulo Con al Vamos a poner Muy ancho A ver al redondear ¿Veis lo que pasa? Vamos a ponerlo incluso Un poquito más ancho Y al redondear Y al redondear Se me quedará Como yo lo necesito Ok Tijeras Corto aquí Donde dice Formar intersección Y corto Aquí mismo Pues todo esto Lo borro Pluma Clip Shift Y ahí Este Esto es como Una especie De Hago así Esto está Donde me dé a mí La gana Ahí Esto Un circulito Aquí Más o menos así Un pelín más grande No Bien Y la pluma Igual Aquí donde dice Ancla Hacemos una L Y hacemos Con la flecha blanca Hacemos una curvatura Y ya está Bien Y ahora todo esto Lo vamos a reflejar Con la letra O Vamos a intentar Que sea justo En un punto de ancla Y así no tenemos Problema de unión Ahora Esta línea De aquí abajo La uno con esta Con comando J Y Si le borro El puntito de aquí Mejor que mejor Esta línea La uno con comando J Y lo mismo Le borro el puntito Que no es necesario Y ahora Ya lo que me hace falta Es quitarle este circulito Ponerlo aquí Que me puedo fiar De las guías inteligentes O si quiere Me puedo poner Está perfecto Me puedo poner Hacer uso Del panel alinear Y por último Pues hacemos Con la misma pluma Aquí donde dice Ancla Y ya está Aquí abajo Ya Ya tenemos hecho Y me falta esto De aquí Desde el medio Con alt Ya está Listo Comando S Vamos a hacer Este señor Con corbata Vamos a empezar Por hacer Su cabeza Vamos a redondear Un poquito más ancho Un poquito más Para arriba Vale Y lo redondamos A la perfección ¿Cómo hacemos El cuerpo? Pues mira Un cuerpo Vamos a hacer Con el mismo Rectángulo redondeado Lo voy a poner Mucho más ancho Voy a tirar Esto para abajo Vamos a redondear Hasta donde yo estime Oportuno Por ejemplo así Y la cabeza Lo que voy a hacer Es duplicarla Y hacerle Un desplazamiento Para que quede Una línea Perfectamente paralela Con la que yo voy A cortar el cuello Entonces Esto se puede hacer Varias maneras Podemos hacer Por ejemplo Se puede hacer Varias maneras Por ejemplo Apariencia Si yo saco El panel Apariencia Le digo Que quiero Un nuevo trazo Aquí tengo Solo un trazo Y a este nuevo trazo Le meto El efecto Trazado Desplazamiento Mira Este Me parece bien El resultado Que me da Quiero poder Disponer De esta línea Para poder Perforar esta otra línea Entonces Para poder Disponer De ella Ahora mismo Si le da Comando Y Vemos que la línea Como que no existe Es un efecto virtual Hay que seleccionar El objeto Que tiene el efecto Y decirle Expandir apariencia Para que sea Como un objeto real Un trazado Pero es que además Viene agrupado Con lo cual Hay que desagrupar Comando mayúscula Y con esto Y con esto Y busca trazo Vamos a perforar Esto Si no lo entendéis Lo que voy a hacer Es ponerle otro color Para que lo entendáis mejor Vamos a perforar esto Vamos a darle a esto Otro color Voy a poner por debajo Y esto con esto Voy a perforar esto ¿Entendéis? Ahora esto Lo pongo en línea Voy a devolver el grosor Que tenía Para que entendáis Lo que queríamos ¿Vale? Esa es la idea Y lo vamos a cortar En este caso Sí que lo vamos a cortar Con una guía Creo que es el método mejor Bien Ahí mismo Se supone que tiene que estar Más largo No he medido yo muy bien Vamos a Vamos a seleccionar esto Tijera aquí Donde diga Formar intersección Este lo vamos a borrar La guía la vamos a quitar Bloqueamos guías Y vamos a hacer La mitad de la corbata Vale La mitad de la corbata Nos aseguramos Que estamos en trazado Y aquí cuando acabemos Nos aseguramos Que esto Toca Bueno Bueno Vamos a reflejar esto Vamos a unirlo por aquí Mando J Y Vamos a hacer una Falla ahí Vamos a tomar referencia Para que estén a la misma altura Y donde diga Formar intersección Ahí Hacemos que se una Con la cabeza Bueno A ver Bueno Esto como parece que es como más bajo Vale Vale Así Y esto como más para acá Vale Así mismo Bien Bien Vamos a pasar a la siguiente Comando S Vamos a pasar a este Que es muy sencillo Vamos a pasar a la siguiente A ver Vale Un poquito menos Aquí con alt también Letra M Alt desde el centro Y aquí también Letra M Alineándolo con esto No sé si es un cuadrado Sí Es un cuadrado Y no sé yo si está alineado o no Vamos a ponerlo alineado Vale Vamos a formar intersección Y comando D Ahí Comando D Son más grandes Bueno Así se queda Vamos a por el siguiente A ver El siguiente Esto se puede hacer Con un Triángulo Esto se puede hacer Con un triángulo Primero vamos a hacer Una esfera Digo una circunferencia Un poquito más para arriba Ok Y aquí vamos a hacer Un triángulo Vale Por aquí Con shift A ver Algo así Algo así Vamos a empezar A redondear Vamos a empezar a redondear No Es menos estrecho Vale Va a ser algo así Aquí vamos a tener Tener en cuenta que cuando Cuando estamos cambiando el tamaño A cualquier objeto Y tenemos activada esta casilla Fijaos que el grosor Del trazado Crece ¿No? Entonces al final Para que sea todo igual Vamos a darle A que sea igual así O incluso podemos darle A la I latina Que es el cuenta gotas Clicar en algún trazado Que sea con 0.25 de grosor Y entonces ya este Adopta la misma apariencia Que el otro Bueno en fin A mi me vale así No se si Se hará hecho De otra manera o no Pero Así vale Se puede hacer de muchas formas También se podría hacer Con una línea En este caso No se como está hecho Bien Lo vamos a cortar Con Con una guía Vamos a poner la guía Donde consideremos Es como más arriba Desbloquear Como más arriba Y esto Yo creo que también Va un poquito más arriba Está raro Está raro la verdad No me convence Bueno Vamos a cortarlo Con la tijera Esto fuera La guía fuera Y ahora seleccionamos Ambas partes Con alt Lo ponemos aquí A nuestro antojo Lo importante es que ahora Si que hagamos un reflejo Perfecto Sobre El eje Y así el otro Sea perfectamente simétrico Bien Y la parte esta Pues Sencillamente Lo vamos a hacer Esto no sé Son 45 No Son 45 Vale Pues hacemos así Hacemos una línea Con la pluma mismo Vamos a Hacer un reflejo Sobre este punto de ancla Estos dos Si queremos Los podemos unir Aunque creo que no es necesario Y Vamos a hacer así Con shift Y esto Vamos a bajar Un pelín Es que esto No están bien Las medidas Porque se supone Que estos dos Están Más arriba Este Vamos a mover Uno para acá Este Uno para acá Vale Así se va a quedar Ya está Ok Vamos con este Que es muy sencillito Esta vamos a hacer Con la pluma Directamente Este es muy sencillo Podemos empezar Por ejemplo Por aquí Con shift Siempre Vale Ahí no toca del todo Con lo cual Como algo así Aquí con shift También nos aseguramos Que pone trazado Aquí Creo que 45 grados Estaría bien Así que vamos a pulsar shift Seguimos pulsando shift Aquí lo importante Es que hagamos Que la línea Llegue Hasta el final O sea Hasta aquí Donde diga Formar intersección ¿Por qué? Porque ahora Luego la cortaremos En donde coincide Con la rueda Vamos a hacer aquí La rueda Cojo el círculo Pulso alt Esto está justo Por la mitad Creo yo Está por ahí O no Es que está mal colocado El dibujo Porque en realidad Es bastante más arriba Todo A ver Plantilla Voy a seleccionar La foto La voy a mover Para arriba Voy a poner El candado Voy a seleccionar Todo Vale Letra L Donde dice centro Hago un circulito Sí Y ahora ya que tengo Una rueda Selecciono ambos Mayúsculas alt Esto me voy a dar Más para acá Más o menos por ahí Ok Ahora selecciono Lo que sería El cuerpo de la carretilla Letra C Y donde coincide Con la rueda Pues corto Letra V Y selecciono esto Lo borro Selecciono esto Y lo borro Bien Ahora toca este Que va a ser con la pluma Muy sencillo También con shift Vale Más o menos así Vale Un poquito más abajo Un poquito menos arriba Y la inclinación La vamos a hacer Totalmente a ojo Más o menos Por ahí Y ahora con la flecha blanca Pues redondeamos Redondeamos aquí Y punto Ya está hecho Comando S Y vamos a terminar Haciendo este Vale Vamos a empezar Igual que el otro Haciendo un rectángulo Desde el C Con alt Vale Hay que tener en cuenta Que este La parte de arriba No es Vale Vamos a mover un poquito La plantilla Para que sea un pelín más simétrico Vale Bloqueo Así está bien Vamos a redondear Por completo Y ahora El casco Vamos a hacer esto Otro rectángulo redondeado Es como así Más o menos Ok Vale Esto es más o menos Por aquí Vamos a hacer una guía Para cortar la parte de arriba Y vamos a empezar a cortar Esto Selecciono Tijeras Donde diga intersección Corto Esto no está muy bien Porque debería tener Una parte recta Es que yo creo Vale Un segundito Voy a deshacer Porque creo Que esto no está muy bien Debería tener Más parte recta Vale Efectivamente Un pelín más arriba Incluso Bien Voy a cortar Tijeras Aquí Y voy a sacar una guía Y más o menos Ahí Corto Selecciono la parte de arriba Muy importante Y donde coincide con la guía Corto Bien Fuera guía Selecciono este tramo Y lo borro Selecciono este tramo Y lo borro Ahora vamos a hacer La parte Del casco Vale La parte está aquí arriba Vamos a hacer una cosa Vamos a decirle A ver Efecto trazado Desplazamiento El problema es que se me cierra Un segundito Igual A ver He cometido un error Voy a deshacer Antes de cortar el objeto Tenía que haber previsto Que hay una línea por aquí Que es perfectamente paralela Y que la tengo que hacer Con desplazamiento Si El problema Es que si está abierto El trazado No es que no salga Pero hay que hacer más pasos Porque hay que andar borrando Bueno en fin Da un poco igual Bueno lo voy a hacer igualmente Voy a dejarlo como estaba Para que veáis Que se puede hacer igualmente A ver A este objeto Le voy a poner en apariencia De nuevo otro trazo Y a este trazo Le voy a poner el efecto Trazado Desplazamiento Previsualizar Y voy a ponerlo Que esté muy ligeramente Desplazado En plan A ver 0.5 Pues Un poquito más Yo creo Es que me cuesta Verlo tan cerca Pues no sé Vamos a dejarlo en 1 Y vamos a expandir La apariencia Para poder tocar Lo que sería El trazado exterior Esto es un grupo Lo voy a desagrupar Me quiero quedar Solo con la línea de fuera Así que voy a coger La tijera La letra C Voy a cortar aquí Voy a cortar aquí Y todo esto Que ha salido de más Lo tengo que borrar ¿Sí? Lo que quería Era esta línea paralela Perfectamente A esta Y ahora lo que voy a hacer Es dibujar Esto con una Vale Más o menos Donde yo considere Por aquí Más o menos Cojo la Pluma Y Hago así Por ejemplo A ver Voy a hacer así Más o menos Real dibujo está mal Quiero decir Que ya me he pasado Tres pueblos Un poquito menos Vale De hecho Creo que este punto Es un Peníl más para abajo Esto lo voy a redondear Con la flecha blanca Es bastante Bastante Redondeado Es como algo así Sí Y Lo voy a reflejar Y esto Es como que va Más corto Bien Y ahora simplemente Selecciono esto Y donde coincida Con esto Le digo cortar Y aquí Le digo cortar Ahora esto Se borra Esto se borra Y Tendría que borrar Esto Donde coincida Aquí Donde coincida Aquí Esto se borra Y ahora no se me puede olvidar Unir esto Con esto Vale Con comando J Y con este también Comando J De nuevo Vale No sé si ahora queda exactamente igual O no Pero siempre vamos a poder Rectificar en plan Por ejemplo Que está muy pegado Pues bueno Lo podemos bajar todo un poquito Con las flechitas Que esto Se junta mucho Bueno Lo hacemos un poquito más para abajo O incluso podemos Llegar a bajar Yo puedo coger Este objeto Esto es menos redondeado Puedo coger Este objeto La flecha blanca Bueno no Mejor hacerlo por parte Flecha blanca Un clic aquí Un clic aquí Y cuentas Y dices Uno Dos Tres Por ejemplo Y ahora coges la flecha negra Y dices Uno Dos Y tres Pues por ejemplo Eso Nos puede valer Vale Nos falta hacer los ojitos Pues Esto es raro Esto es muy sencillo Esto es como hacer así Como hacer algo así Redondear mucho 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 Y cortar Por donde me dé a mí la gana Que viene a ser Por aquí Me ha pasado Algo así Y este es súper raro Este es como Es raro Es muy raro Es como si hubiera hecho Un rectángulo así Se hubiera redondeado por completo No por completo No por completo tampoco Vale Y se corta por aquí abajo Por ejemplo Y se corta por ejemplo Lo que sea Por ahí Y si esta curva No es exactamente así Pues siempre se puede Manipular Los manejadores O algo así Aquí sobra un punto Bien Esto lo podéis hacer De la manera que queráis Si lo queréis dibujar directamente Con la pluma Dibujarlo con la pluma Es una cuestión de probar Prueba error A ver como queda Vale Es que tan lag es inteligente Porque es que me vuelvo loco Esto es como recto Bueno Ya está Que me estoy volviendo un poco loco Ahora voy a dejar así Vamos a cambiar las letras Rápidamente Voy a bloquear Pictogramas Por si acaso Voy a desbloquear textos Y muy rápidamente Con la letra T Herramienta de texto Me voy a poner en la capa texto Y voy a ir cambiando las palabritas Técnicas support Pues nada Tienes aquí Das doble click Y escribes Aquí borras Así de sencillo Aquí Vale Es así Es así Y T Y T Para adentro Tienes aquí Y Y Y Y Y Y Y Y Vale, aquí sobra esta palabra. Bueno, comando S, bloqueo la capa textos, desbloqueo pictogramas y ahora, vamos a ver, necesitamos hacer la segunda mesa de trabajo de manera que se nos duplique los pictogramas, los textos, la retícula, o sea, prácticamente todo. Prácticamente todo. Formas de hacerlo como, lo único que no queremos que se duplique en realidad es la plantilla. Formas de hacerlo como superordenado, a ver, tiene un poco de intríngulis. Vamos a desbloquear todas las capas que queremos duplicar, ¿no? Pistoramas, la de texto, la de retícula, la de guías, la de plantilla, no, porque no necesito tener las imágenes en la otra mesa. Selecciono estas capas, ¿de acuerdo? Con comando, por ejemplo, para ir salteadas y le doy aquí al desplegable y le digo duplicar selección. Bien, ahora se me ha duplicado cada capa de las que he hecho. De hecho, si queréis hacer una capa en plan mesa 1 y otra que se llame mesa 2. Y ahora metemos en la mesa 1, podemos meter la capa de plantillas. Y en la mesa 1 vamos a meter todas las que no se llaman copia. O sea, en plan, las que están abajo. Estas van a la mesa 1. Ok. Y en la mesa 2 vamos a meter las que se llaman copia. Que si queréis incluso le podemos quitar... Vale, las guías siempre es mejor que estén arriba. Guías pictogramas texto, guías pictogramas texto, retícula, plantilla. Vale, digo que ahí está, le podemos quitar el nombre de copia, si queremos. Ahora mismo tengo todo duplicado. En la mesa de trabajo que tenemos visible, está todo duplicado en realidad. Tengo dos veces lo mismo. Entonces lo que podemos hacer es ocultar todo lo que sería la mesa 1. Obviamente sigo viéndolo todo. Mayúsculas, alt, arrastro la mesa de trabajo con la herramienta mesa de trabajo. Estoy haciendo una copia de todo lo anterior. Y ahora todo esto lo selecciono y lo borro. Diréis, ¿está vacío? No, en realidad... He borrado todo lo que estaba en estas capas. Al ponerle... Todo lo que estaba en estas capas, se verá. Y si yo le quito el ojo a todo lo que está en estas capas, en realidad... Se ha duplicado también porque he pulsado alt. Pero puedo seleccionarlo todo, borrarlo y ponerle el ojito. Igual es un poco enrevesado. Pero es la única forma que se me ocurre de que esté todo aquí, todo aquí y esté organizado por capas. De la otra manera lo vas a tener pero no organizado por capas. Lo vas a tener todo como mezclado en la misma capa. No es grave, pero simplemente era para enseñar esto. Ok, pues para terminar lo que vamos a hacer es... Vamos a bloquear ya todo lo que corresponde. ¡Uh! La he liado porque creo que he cogido la capa que no era. A ver, que la he liado. ¿Qué es lo que hay aquí en pictogramas? Que la he liado. ¿Qué es lo que hay aquí en pictogramas? Vamos a ver. La mesa 2. Tenemos las guías por un lado. Los pictogramas. Vale, entonces esto no es problema. Los textos y la retícula. Ok, yo creo que el problema que ha pasado es que la plantilla por algún motivo... Oh, qué raro, también se ha traspasado. No sé por qué. Vale, vamos a quitar todos estos ojos. Todo esto. No sé, por algún motivo se ha traspasado aquí. No entiendo por qué estaba bloqueado. Cuando una capa está bloqueada, en principio no se duplica. Pero bueno, no sé muy bien qué ha pasado. Lo dicho. Vamos a seleccionar bloqueo todo. Bloqueo guías, bloqueo textos, bloqueo retícula. Me quedo solo con los pictogramas. Vamos a seleccionar todos. Y a todos le vamos a decir... En el panel trazo, no sé muy bien por qué pasa esto, pero le vamos a decir que tenga un grosor de 6 puntos y era los vértices redondeados y los remates rectos. Este, por ejemplo. Esto es que en realidad no debería estar así, sino que debería estar en lugar de relleno ninguno, trazo negro. Es mayúscula X para que sea relleno negro, trazo ninguno. Esto es así. Aquí. Esto que sería como un lápiz. Hay que ponerle 9 puntos. Hay que ponerle 9 puntitos. Y el remate redondeado. A ver, arreglando cosas. La calculadora. Esto igual. Con cuidadito. Hacéis mayúscula X a seleccionar así y también seleccionad lo de fuera. Lo deseleccionamos y mayúscula X. Supongo que habrá pasado lo mismo con las ruedas. Efectivamente. Esta parte de aquí y esta parte de aquí mayúscula X. Es para que el relleno quede negro. Y yo lo veo bien. ¿De acuerdo? Se ha quedado la línea por debajo. Si queréis que la línea esté por arriba, la podéis poner por arriba. Es decir, si queréis que el retículo esté por encima de pictogramas, la pones por encima. Y ya está. ¿De acuerdo? Pues nada. Hasta aquí. Hemos terminado el ejercicio. Hasta otra.